Este cambio es porque se trata de que todos los beneficios que se puedan obtener de esos fondos vengan al municipio de San Roque y no se compartan con otros intereses que pueda tener el Gobierno de la Diputación de Cádiz. El presidente de la Diputación, José Loaiza, mostró este martes pasado públicamente su extrañeza ante el hecho de que nueve municipios gaditanos, entre los que se encuentra San Roque, hayan solicitado por primera vez al Gobierno Central la gestión de los fondos Profea. En su opinión se trata de una decisión de carácter político, ya que todos ellos están gobernados por el PSOE. Para el primer edil sanroqueño se trata de valoraciones apresuradas de Loaiza. Además, Bois ha manifestado que estos fondos les corresponden a los ciudadanos de San Roque y provienen del Gobierno Central, no de Diputación. Nos han reducido bastante a la subvención y ahora este hombre se enfada o se molesta porque no hemos realizado esa solicitud de la mano de la Diputación Provincial de Cádiz, de una Diputación Provincial de Cádiz, cuyo presidente y cuyo gobierno no tienen ninguna relación, no tienen ninguna comunicación con el alcalde de la ciudad de San Roque, que representa al conjunto de los 31.000 vecinos de San Roque. No es lógico que tengamos líneas de colaboración en las que ellos se puedan favorecer de alguna parte de esa subvención en cuanto a la coordinación técnica o en cuanto a las direcciones de obra. Es totalmente comprensible que donde no nos atienden correctamente, donde simple y llanamente no nos atienden, no hay ninguna comunicación, no hay ninguna relación, pues no exista esa confianza de prestarle que los fondos que les corresponden a los ciudadanos de San Roque, del Profea, del Gobierno Central, que no es de ellos, pues los gestionemos nosotros en su totalidad, en su 100%, para que todos los beneficios que se puedan obtener de esos fondos, que vuelvo a decir que encima nos han recortado, pero vengan al municipio de San Roque y no se compartan con otros intereses que pueda tener el Gobierno de la Diputación Provincial de Cádiz.